y hola que lleno como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a seguir revisando lo que el juego nos trae para el mes de aniversario porque ya ayer se hizo la actualización donde está cargado todo para que mañana 11 ya arranquen todos los eventos de recompensas el de odiseos de ofioco y todo lo que tiene que ver con el aniversario que fue el vídeo que subí antes de este pero hoy lo que quiero remarcar que va a ser un vídeo rápido es lo que toca en el almanaque como saben el 10 teníamos un evento en el almanaque del aniversario que especulamos un poco de lo que podía llegar a ser porque estaba un poco dudoso lo que nos decía ya que dentro de las fechas del 10 al 16 decía vista previa del evento de next dimension y muchos pensamos cómo va a ser si ya habíamos arrancado con el evento de next dimension ya hace un tiempo si bien se actualizaron las interfaz como el inicio del juego y todo nos nos daba un poco de dudas de que podía llegar a hacer esto además de que nos mostraban una hoja del manga como tal y por lo visto a lo que hace ilusión es que si entras en eventos chulos dice a vista previa del cómic de next dimension ya casi tocas en ver te lleva a ese cómic que fue lo último del cierre que salió de next dimension y la misma página oficial del juego nos presenta un comunicado que dice lo siguiente últimas noticias se ha publicado el volumen 15 del manga de impresión de next dimension que final esperas obviamente muchos ya lo saben sensei a legend of justice también ha lanzado en su aniversario 2 el personaje clave de next dimension odysseos de ofyuko que decisiones tomará ofyuko hemos preparado un evento especial del aniversario 2 y participa del evento adelanto de next dimension y sorteamos 10 copias del volumen 15 del manga entre los jugadores básicamente lo que era el pre registro de esa de ese evento del día 10 era un sorteo donde nos van a regalar esta edición del manga está bueno no sé si cómo harán para que lleguen a todos los países realmente es dudoso un poco todo este tema pero creo que lo van a hacer llegar el que quiere participar estaría muy bueno obviamente que después tendríamos que comprar la colección yo lo leí todo por internet así que realmente no era un manga que yo quería comprar porque ni siquiera compré los originales pero bueno si lo podríamos ganar en un sorteo estaría muy bueno así que esto es lo que corresponde al almanaque en el día 10 un sortito para ganarse unos volúmenes del 10 volúmenes en realidad o sea que van a ver sólo 10 jugadores que van a poder recibir el volumen 15 de la saga de next dimension pero bueno algo es algo está interesante está bonito me gusta es una recompensa física muy buena realmente se pudieron haber jugado en hacer sólo tres ganadores y darnos toda la colección completa pero bueno ya es algo diferente así que ya el juego tuvo una copia ahí y podemos ver a todos los caballeros de esta saga que es increíble así que bueno aquí ya nos es así otro por hoy espero que te haya servido el vídeo no te olvides de dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao